Pintado en arretro, aquí está Vitorio en el cobro, Vitoria contra Turner, vamos a ver el impacto, Vitorio, la atajó en el quebró Básquez, Brandon, para el impacto, Básquez La máxima presión en el cobro, atá Vitorio ha pintado para ir al frente de Estados Unidos, vamos a ver acá No! ¡Ahh, el cobro! ¡Ahh! ¡GH! Quío me Aquí está Buzio pintó el arretro, Buzio, Buzio bencion toma su tiempo, Buzio bencion, Buzio bencion ¡ Este habilidades que está siendo así, cobrado! ¡Á transforms! Guerrer en el impacto contra Sinclair Ferreira Ferebbe fallar no es Estados Unidos estaría en las semifinales El pintorámetro aquí está Brim, 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 el tiro, la fue yo ¡Gracias!